Y Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, publicó esta semana un libro en el que menciona algunas negociaciones y algunas presiones hacia el gobierno de México para atender la migración. Habla de una reunión inclusive en 2018 con Marcelo Ebrard. Hoy el canciller le respondió. Primero fue Donald Trump. Luego, su yerno Jared Kushner. Y ahora, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. En el último año, los tres han hablado y presumido sobre la forma en la que, según ellos, presionaron al gobierno de México por la crisis migratoria. En particular, a una persona. El canciller Marcelo Ebrard. Brillante, muy marxista, pragmático. Con posibilidades de ser el próximo presidente de México. Así es como inicia la descripción de Mike Pompeo sobre Marcelo Ebrard, para después dar el golpe. En su libro, Nunca cedas una pulgada. Luchando por el Estados Unidos que yo amo, Pompeo da su versión sobre las negociaciones y presiones que ejerció sobre Ebrard para que México recibiera a miles de migrantes. Cuenta que en noviembre de 2018, Pompeo se reunió con Ebrard, un par de semanas antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador. En esa reunión, Pompeo le habría dicho que Estados Unidos regresaría a México a los migrantes que solicitaran asilo en la frontera. Si México no aceptaba, se varía en la frontera por completo. Marcelo estaba visiblemente agitado. Insistió en que México no podía aceptar esos términos, escribió Pompeo. Prometió que le llevaría la propuesta al entonces presidente electo, pero advirtió que no funcionaría. No necesitamos su permiso. Queremos que sea cooperativo, pero no es un requisito. Le habría respondido Pompeo a Ebrard. Dice que la única pregunta de Ebrard fue si podían mantener ocultas las negociaciones y acuerdos. Tenía que proteger a su jefe de parecer que había cedido ante el norte, afirma el exsecretario de Estado. El canciller Ebrard respondió a los dichos de Pompeo y afirmó que es una campaña basada en ideas antimexicanas. Dice que México nunca aceptó un acuerdo de tercer país seguro y que haber evitado esa imposición es un logro del presidente López Obrador. Para el canciller Ebrard, los dichos de Pompeo son parte de una estrategia para utilizar a México como uno de los puntos centrales para construir una campaña presidencial hacia el próximo año. Pero en los hechos, es la tercera vez en menos de un año que se mencionan supuestas negociaciones y acuerdos secretos de funcionarios de Estados Unidos con el canciller Ebrard. Palabra contra palabra. Pero hay que aclarar las cosas. No, bueno. Sí, porque en enero de 2019, ¿te acuerdas que el gobierno de Donald Trump implementó este famoso programa de Quédate en México? Una política con la que envió a México a casi 70 mil migrantes. Es el programa que menciona Mike Pompeo en sus memorias. Pero el gobierno de México siempre sostuvo que era una decisión unilateral de Estados Unidos. Tendrá documentos, algo más que su palabra el señor Pompeo.